Imagínese usted el descaro de esta situación, el ruido de un sujeto tratando de cortar unas verjas con una cegueta fue lo que despertó a una familia de Cartago cuando se percataron que estaban intentando ingresar a su casa para robarles sus pertenencias. Desde esa provincia nuestra compañera Maricruz Brenes nos tiene el informe. Adelante Maricruz. Hola, muy buenas tardes a ustedes y nuestros amigos televidentes. Y es que así es tal y como lo vimos en titulares. Este fin de semana específicamente a la una de la mañana del domingo una familia pudo escuchar el momento en que un hombre cortaba la verja de la casa para llevársela y venderla. No se sabe a dónde específicamente pero esa era la intención. Esta familia pudo conversar con nosotros y nos contó todos estos detalles que vamos a ver en la siguiente información. La inseguridad en las comunidades incrementó hasta llegar al punto que los ladrones cortan las verjas de las viviendas en la madrugada. Una familia de Dulce Nombre de Cartago sufrió este percance el pasado domingo a la una de la mañana. Yo que estaba como rascando acá y entonces se asomó a ver qué era y vio a un muchacho que estaba con la verja ya en la mano. Y entonces donde lo vio a él salió huyendo y la verja la dejó botada aquí a los 25 metros aquí a un lado. La hija fue a ver si lo vio por allá y él vio que estaba ahí la verja entonces se la trajo. Y ya luego pues al amanecer buscamos quien la pudiera colocar otra vez. Para la comunidad no es nuevo presenciar este tipo de robos pues 22 días antes en otra vivienda se robaron unas plantas. La cámara de aquí el vecino a la par lo detectó donde sale corriendo él y se le pierde vista. Se le llamó a la policía para ver pero la policía no pudo localizarlo por esas horas. Y también hemos pedido a la policía que la ciudad haga el favor de pasar la patrulla en la madrugada que no lo están haciendo. Y estamos pidiendo que pasen la unidad para estar localizando a la gente porque como te digo no son gente de aquí, no siente la gente de aquí en la comunidad. El organismo de investigación judicial reporta 3.661 robos a viviendas en todo el país en lo que va del año. Con cada hecho violento que comienza a darse en comunidades de tradición pacífica surge el pensamiento que pronto en mi comunidad puede pasar algo. Pero no prevenimos ni tampoco sabemos cómo actuar en caso de que suceda y conlleva entonces a una percepción mayor de la inseguridad. Esto sumado obviamente también a la alza en las estadísticas de los hechos violentos y nos genera entonces esta sensación fatalista. Pero no tenemos que caer en esa sensación sino que tenemos que buscar la forma de cómo nosotros actuar. Tenemos que aprender cómo actuar en casos de que un hecho de esto suceda. Para castigar estos delitos existen dos categorías. Puede existir un robo simple ante los hechos que nos indican que se pueden llevar incluso hasta las verjas u otras pertenencias siempre que se aplique fuerza sobre las cosas. Si no entraríamos en la figura de un hurto simple o bien un hurto agravado también dependiendo de las circunstancias cuyas penalidades para estos tres delitos alcanzan hasta los tres años de prisión. Afortunadamente la comunidad se organizó desde febrero y colocaron cámaras en la zona para detectar a los delincuentes. El barrio Dulce Nombre se blinda. Con eso lo que quisimos fue involucrar a todos los miembros de nuestro barrio Dulce Nombre para que conjuntamente pudiéramos comprar cámaras de seguridad. Eso en realidad nos ha hecho bien porque el día de los hechos pudimos darle un seguimiento a la persona que hizo el robo en la casa de nuestro vecino. Y por supuesto nos ha dado buenos resultados y aún más con toda la colaboración de nuestros vecinos que ha sido para nosotros un pilar importante. La familia afectada no colocó la denuncia pues la verja quedó a 25 metros de la casa. Pero a pesar de poder colocarla nuevamente están cansados de ver que las autoridades no hacen nada al respecto. Lamentablemente es que este tipo de actuares se está dando en todas las partes, en todas las zonas del país. Sin embargo esta comunidad afortunadamente es de las pocas que se ha podido organizar contra este tipo de incidentes. Y ya tienen identificadas a las personas que se dedican a realizar este tipo de robos. Compañeros esta es la información que tenemos. Ustedes continúan con más. Ustedes continúan con más.